Rusia y Ucrania, expectativa guerrillera internacional y mundial. La tensión continúa entre Rusia y Ucrania, mientras que el mundo está expectante en cómo se desarrollará este conflicto en medio de amenazas de invasión rusa, la cual ha lanzado sus soldados para mantener diferentes ejercicios y así crear la expectativa de los países más desarrollados y todo el mundo. Estas expectativas se llenan aún más cuando Rusia pide a la OTAN, una organización del Atlántico, que trate de no seguir interviniendo y que le deje ese asunto a ellos. La invasión Rusia a Ucrania, ¿qué está pensando en este momento? ¿Qué se está pensando en este momento con esa invasión? Bueno, el Reino Unido, que está bien cerca de lo que está aconteciendo, ha abastecido de armas en negociaciones a Ucrania y a otros países que están en la cercanía. Pero resulta ser que Ucrania y Rusia están enfrentados desde que el gobierno ruso anexó la península de Crimea en el año 2014, lo que se reflejó en viejas heridas, las cuales están sangrando en estos momentos, dejando una separación de la Unión Soviética en los 90. Bueno, entonces, en ese tiempo, Moscú acusa a Ucrania y a los occidentales aliados como los Estados Unidos y Gran Bretaña de amenazar su seguridad frente a las costas de la península de Crimea. En junio del año 2021, la flota rusa había realizado disparos de advertencia contra el destructor británico que había penetrado. Mientras que a su vez, Rusia, la OTAN no expanda ni envíe fuerzas de Ucrania o fuerzas a Ucrania y otras naciones exorbitantes y extramovidas por las fuerzas y la suspicacia, la suspicacia en los últimos días. Entiéndose que avanzar con refuerzos y hacer esfuerzos diplomáticos son de las últimas que se han sabido para el movimiento de las fuerzas de Rusia. Rusia, un país aguerrido, uno de los más poderosos del mundo, está en diferentes asociaciones internacionales de países poderosos. Reiteramos que hay grandes expectativas frente a la invasión rusa en Ucrania y en estos momentos los grandes analistas apuestan a que algo sucederá y ojalá que no sea así en Ucrania. Gracias. 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 Gracias.